Para 2022, a mi lado se encuentra nuestra reina saliente Valentina Sánchez. Queremos conocer, Valen, todas esas emociones, cómo está este corazoncito hoy en Trigas Corona. Así es, no puedo creer que ya haya pasado un año desde esa noche tan mágica en la que se me dio la oportunidad de representar a Venezuela a nivel internacional. He tenido la oportunidad por dos meses de trabajar con este grupo increíble de candidatos y yo creo que hoy, además de agradecimiento, siento emoción y siento admiración por el trabajo que ellos han realizado y mucha emoción por ver quiénes serán esos dos jóvenes que tendrán el honor que yo tuve este año de representar a Venezuela y de representarnos a todos nosotros. Claro que sí, yo quiero conocer cuáles son tus recomendaciones para esa ganadora que va a representar a nuestro país en Polonia. Bueno, tengo muchas, creo que nos podemos sentar y hablar por un par de horas. Creo que lo más importante es que disfrute cada minuto, cada entrevista, cada parte y proceso de esta experiencia. Es algo que pasa muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos ya estamos aquí entregando corona y siento que fue ayer cuando en el estudio de Globovisión me coronaron a mí. Creo también que es importante que puedan conectar con el público venezolano porque al final del día estas son plataformas que se utilizan para darle visibilidad a ciertas realidades que se viven como país y qué mejor manera que hacerlo representando a Venezuela en un concurso internacional. Así es, pero yo quiero conocer más del show sobre tu participación. Además, ¿a cuántos vestidos está utilizando Valentina Sánchez? Bueno, el número no te lo puedo dar todavía porque no lo tenemos definido, pero son por lo menos tres cambios. Y en cuanto a la producción y el show va a ser increíble. William y yo tenemos cierto protagonismo dentro del opening que va a estar del otro mundo. Estamos escuchando la música hace ratico y creo que Venezuela lo va a disfrutar muchísimo. Y también Venezuela querrá saber qué hará Valentina después de entrenar su corona, pero eso lo conoceremos esta noche a partir de las 6 y 30 de la tarde. Gracias Valen por acompañarnos y por supuesto seguimos viéndote acá en arrobaespectáculos en guión bajo GV y arroba Globovisión y Latizana GV. Con esto nosotros devolvemos el pase al estudio. Gracias Gaby. Bueno, aquí tenemos ya algunos de los detalles. Bueno, Genesis, al parecer este opening va a estar espectacular y esperaremos a ver entonces los cambios que va a tener Valentina. Yo creo que siempre hemos conversado, ¿no? Lo que son los concursos de belleza, el desfile de traje de baño es para más que todo para los caballeros, pero el desfile de traje de gala es más que todo para las damas porque nos encanta ver el glamour que también va a estar presente dentro de esta noche donde la belleza va a ser protagonista y también la inteligencia. Me encanta sobre todo conocer como un exponente, lo decíamos ahora acá cuando estábamos juntas antes de salir al aire, de que Valentina tuvo una preparación increíble y tiene una puesta en escena increíble también, cosa que ese compartir con el público es lo que se está buscando en las nuevas aspirantes. Claro que sí, y como lo decía Prince Julio César, Valentina y William han dejado una vara muy alta porque definitivamente ellos estaban muy preparados y en su momento, lo que fue el año pasado, hubo actividades online, bueno, por todo este tema de la pandemia, y allí ellos destacaban muchísimo, tanto Valentina como William y creo que dieron la talla en el concurso internacional. Hoy, bueno, Valentina dice que van a tener cierto protagonismo, definitivamente quiero ver ese show así que no se lo pueden perder, a las seis y media de la tarde comienza la alfombra roja y bueno, todo este despliegue de glamour. Exactamente, así que no se lo pueden perder, un show bien bonito, una preparación increíble, los chicos tienen días haciéndolo y preparándose para poder brindarles un espectáculo a toda Venezuela digno sobre todo de este renacer de nuestro país, este renacer luego de la pandemia que nos ha traído quizás ese encierro, ahora sí nuevamente vamos a ver este tipo de espectáculos. Nosotras nos vamos a ir a una breve pausa, recuerden, arroba la tizana gb, estamos aquí conectaditas con ustedes y díganos cuál es su candidato y su candidato favorito para el Miss y Mr. Supernacional Venezuela 2022, que es esta noche, ya venimos. Nos vamos con Madonna, 1995 Vogue.